Cinco, cuatro, tres... Muy bien, vamos a repasar la canción. ¿Listos? Aquí vamos. Bien, ahora vamos a repasar las notas. ¿Listo? Do, re, mi, pasa, sol, sol, las y do, las y do, las y do, las y do, las y do. Regame, da, mi, 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 da. Muy bien, repite la canción cuando es más que necesites. Ahora vamos con la actividad ¿Listo? Prepara tu hoja Muy bien, ¿listos para cantar la canción? Prepara la actividad Lo primero que vamos a hacer es colorear En este caso, como en otras actividades que hemos coloreado un color diferente para cada figura No va a ser así Tú puedes colorear con tu creatividad los colores que tú quieras Lo único que vamos a hacer ahora, una vez que hayas coloreado Es repasar la canción y con tu dedito ir tocando cada dibujo ¿Lo hacemos una vez? Muy bien, música maestro Bajo de un botón, botón Que con trombar, tin, tin Había un ratón, botón Ay, qué chiquitín, tin, tin Ay, qué chiquitín, tin, tin Es la baila, tin, tin, tin Que con trombar, tin, tin, tin Bajo de un botón, tin, tin Muy bien, puedes repasar la canción cuantas veces sea necesario Y recuerda que ya repasamos también las notas musicales Así que puedes cantar una vez diciendo las notas y otra vez cantando la letra Espero que te diviertas mucho haciendo esta actividad Recuerda que puedes hacerla también en compañía de tus papás Y sigue las redes sociales de TENI Jalisco para estar teniente para más actividades Recuerda, avanza sin prisa, pero sin pausa Adiós Recuerda, avanza sin prisa Ruy en lugar de atrás Ok Ya me brinco a la canción Gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.